Con la intención de apoyar a las familias en situación vulnerable que habitan en colonias populares y que no cuentan con los recursos suficientes para conectarse a internet en estos tiempos de educación a distancia, la regidora Tere Millán anunció que donará con recursos propios cinco modems que proporcionarán internet gratuito para los usuarios. Estos aparatos, estos modems, que se van a ir a las colonias populares de Mazatlán, porque son las situaciones donde está ahorita más vulnerable los niños, los padres de familia, que están batallando con esa necesidad. Estos aparatos que prometen brindar señal en colonias donde no ha llegado otros servicios de internet, solo necesita conectarse a la corriente eléctrica y se paga una mensualidad que será cubierta por la misma regidora hasta que se dé el regreso presencial en las escuelas. Será por medio de una mecánica como se definirá a los ganadores. Solicitarles que den like a la página de la regidora Tere Millán, van a subir su video, el por qué su colonia está solicitando el aparatito. Se hará una selección de los videos y por último el que tenga más de 300 likes serán los ganadores a estos equipos. La regidora llama a las autoridades a ser más empáticas, a poner de su parte para tratar de contrarrestar la difícil situación económica que se atraviesa hoy en día, sobre todo en el sector de la educación que hoy exige tecnología a la que no todos tienen acceso. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las noticias TVP, Omar Liz Arraga.